Las autoridades interrogan al hispano acusado de haber matado al menos cuatro personas, entre los cuales está su padre y su hermano. También hirió a su madre y a otras personas en varios tiroteos a lo largo de aproximadamente 12 horas en Los Ángeles esta madrugada. El sujeto que veían en pantalla fue identificado como Jerry Dean Zaragoza, de 26 años. Las autoridades dicen que están entrevistando a testigos para determinar el motivo que tuvo este sospechoso, atacar a su propia familia. Increíble.